Un cordial saludo para todos y gracias por estar siempre conectados a los canales de Mira USA. Por eso, lo invitamos a informarse acerca de las diferentes ayudas ofrecidas en el territorio nacional, así como las pautas a seguir para obtenerlas. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, ha emitido una moratoria de desalojo a nivel nacional que se aplica a los inquilinos vulnerables hasta el 31 de enero del 2021. Además, la Corte Suprema de Texas ha emitido una orden en apoyo de la moratoria declarada por los CDC. ¿Quiénes califican? Aquellos que han hecho todo lo posible para aprovechar la asistencia del gobierno para vivienda y alquiler. Los que cumplen con los siguientes requisitos de ingresos. Ganará menos de $99,000 dólares o $198,000 cuando se combine con su cónyuge este año. No estaba obligado a pagar impuestos en 2019. Usted calificó para un cheque de estímulos de ingreso a principios de este año. No puede hacer el pago completo del alquiler o la vivienda debido a una pérdida de ingresos o un gasto médico importante. Si lo desalojan, se quedaría sin hogar o ingresaría a un espacio de vivienda compartido, como vivir con un miembro de la familia o quedarse en un refugio. Son los pasos a seguir. Todos los adultos que figuran en su contrato de arrendamiento deben completar la declaración. Llevar la declaración a su arrendador. Asegúrese de documentar que entregó la declaración por video, obteniendo una firma o por correo certificado. Tenga en cuenta que esta orden solo retrasa los desalojos. Aún debe pagar el alquiler y otros pagos de la vivienda, incluidos los cargos por mora y las multas. Aún debe cumplir con los términos de su contrato de arrendamiento u otro contrato. Esta orden no evita los desalojos por razones distintas a los pagos atrasados. Si necesita ayuda, llame a la línea directa de la Coalición de Defensa de Desalojos, 713-982-7340. Puede visitar todas nuestras redes sociales y sitio web oficial www.mirausa.net para conocer más información acerca de las diferentes ayudas en nuestra comunidad. Mira USA. Ayudar nos mueve.